La pelota que la tiene Metropolitano cerca del área de Nacional, 38 minutos ya del primer tiempo, 0 a 0. Ahora el pelotazo largo buscando a Zabala, círculo central. Gana Zabala de arriba, el ribote lo toma ahora Pavón. Pavón abre y toca en corto para Cermeño. Cermeño que va, tranca ahora Ramírez que baja a colaborar en la marca. La pelota la tiene Vargas, pivotea, la deja corta, recupera a Lozano, safalta y obse. Y vamos, Nacional sale desde el fondo. Cada día más gente elegí querubín, subizante, jabón en polvo, jabón líquido para las garropas. Elegí querubín, por calidad de resultados, elegí querubín. Hace la individual Zabala tras el envío largo, se la pellica justo allí el jugador Pavón. Toma rápido lateral buscando al Torito Rodríguez, otra vez va para Zabala la pelota. La pisa Zabala, no se arrima nadie. La pelota va para el Torito Rodríguez que levanta el centro al área, saca de golpe de cabeza Vargas. Y ahora entera tiene Freddy Vargas, era Vareiro. Ahora sí va para Freddy Vargas el 70. Freddy Vargas escapa de Zabala, a pelota que la tiene, se levanta la hinchada pidiendo un poquito más. Se le tira con todo el Torito Rodríguez, no marcan a nadie. La tiene Freddy Vargas, avanza con pelota dominada. La hinchada se levanta, ahora la pelota va para Ortiz. Ortiz en la izquierda, perfil cambiado para Freddy Vargas. Freddy Vargas toca y toca, Nacional corre atrás, la pelota increíble. Los venezolanos ahora se florean. La pelota va para Cova, Cova al centro al área. Perigro, la pelota cae sobre el área, saca Cándido justo cuando tenían el remate. Y otra vez Nacional corriendo atrás de la pelota. Ahora se desdobla Polenta, saca el equipo de fondo, ataque. Sigue Polenta que se calentó y avanza. Y mete el pase para Ramírez y la pilota es Polenta. Se calentó Polenta, se calentó Polenta y fue él. Si nadie ataca, si no resuelven. Y dijo Polenta, más patrón que nunca en esta jugada. Voy yo y sacó al equipo de defensa, ataque. Víctora Sancara, se desdobló. Hizo de 5, hizo de 10, hizo de puntero, hizo de 9. Nacional 1, Polenta. El patrón Polenta con el empuje de la gente. Cuando la hinchada gritaba, movete, bolsa, movete. Polenta escuchó, Polenta fue. Nacional 1, Metropolitano 0 para estar en octavo. Polenta, todas tuyas, gracias patrón. Nacional 1. Había tenido algún problema en la zona defensiva de izquierda. Por ahí sufría Nacional. Pero en dos o tres oportunidades ya había querido contagiar a su compañero. Tirando la pelota con rabia, trancando una pelota. Había sido de lo más claro en el pase largo. Y en esta, agarró la pelota, revolió el poncho y dijo, muchacho, es así, trasladó, transición rápida, defensa, ataque. Tocó, abrió para Martínez y fue a buscar la pelota. Y cuando le llegó la pelota al área caliente, no dudó, no se tropezó, no pifió. Le pegó fuerte al arco con las dos pelotas. Y la mandó a guardar para poner a Nacional, ahora sí, a ganar 1 a 0 y acariciar la clasificación. Viviste el gol con pasión tricolor.